En el vasto firmamento nocturno, destaca la estrella Betelgeuse, conocida por su deslumbrante resplandor naranja y su naturaleza variable. Esta estrella, en ocasiones, alcanza un brillo tan intenso que compite con las luminarias más destacadas del cielo. Surgieron especulaciones sobre la posibilidad de una explosión en Betelgeuse y las potenciales consecuencias aterradoras. Acompáñanos en un análisis de la situación actual de esta imponente estrella. Si deseas mantenerte al tanto de las novedades del universo y sus alrededores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. Betelgeuse, una estrela de dimensiones colosales, podría engulir la órbita de Marte y extenderse hasta el cinturón de asteroides si ocupará el lugar del Sol. Aunque esta idea puede resultar aterradora, es crucial tener en cuenta que Betelgeuse se encuentra a una distancia de 642 años. Luz, siendo la estrella más cercana al Sol, destinada a finalizar su existencia en una explosión de supernova, según Neil deGrasse Tyson. Es esencial comprender que el brillo estelar puede variar significativamente. Rigel y Aldebaran son ejemplos claros, mostrando niveles de luminosidad muy diferentes. Aldebaran, en su máximo esplendor, puede rivalizar en brillo con Rigel, pero en su punto más tenue, puede compararse con estrellas de menor magnitud. Esta variación en el brillo se atribuye a factores diversos como el tamaño estelar, la temperatura y la distancia a la Tierra. En los últimos 5 años, se ha observado un período de oscilación y desafíos en la luminosidad de Betelgeuse. El término Betelgeuse tiene su origen en la lengua árabe, y según los estudiosos, la terminación Jus es la más apropiada para el contexto en el que se utiliza. Betelgeuse, una supergigante roja, se encuentra en la constelación de Orión, a una distancia de aproximadamente 642.4 años luz de la Tierra. Su lejanía la convierte en una de las estrellas más fascinantes y estudiadas en el cielo nocturno. Gracias al satélite astrométrico, se ha determinado que la distancia a esta estrella es de aproximadamente 430 años luz. Estos datos nos proporcionan una comprensión más profunda de la inmensidad de nuestro universo y las asombrosas distancias entre los cuerpos celestes. Betelgeuse presenta una magnitud aparente variable de 0.0 a 1.6, lo que la clasifica como una estrella variable. Su designación Bayer es Alfa Orionis, siendo la segunda estrela más brillante de Orión. En ocasiones Betelgeuse puede superar en brilo a Riegel debido a su imprevisibilidad. En la publicación de Bayer en 1600, Alfa Orionis recibió el nombre de Betelgeuse, mientras que Riegel se denominó Beta Orionis. Betelgeuse es una estrella independiente y no forma parte de ningún grupo astronómico, ya que no se encuentra en ninguna región propicia para la formación de nuevas estrellas. También se clasifica como una estrella fugitiva. Los restos de supernova, como el objeto denominado G29 2.0 plus 1.8, representan los vestigios que quedan tras la explosión de las estrellas. Estos restos son de una variante poco común con una notable presencia de oxígeno. Afortunadamente, la gran nube de Magallanes se encuentra lo suficientemente alejada de nuestra típica zona de riesgo en torno a una supernova. En cuanto a Betelgeuse, su distancia real se estima en aproximadamente 100 años luz. Alfa Centauri aún estaría dentro de nuestro alcance, mientras que Betelgeuse estaría más allá. En cualquier caso, parece seguro afirmar que no enfrentamos un peligro inmediato de una explosión de Betelgeuse. Ahora bien, todo esto aún no responde a la pregunta crucial. ¿Betelgeuse ha explotado realmente? Betelgeuse, la supergigante roja más cercana a la Tierra, eventualmente experimentará una explosión. Cuando Betelgeuse comenzó a oscurecerse significativamente a finales de 2019, generando gran interés mundial, algunos creyeron que el evento principal estaba a punto de ocurrir debido a la inusual disminución de brillo. Sin embargo, hasta el momento, Betelgeuse no ha sufrido una explosión desde aquel episodio. Esta destacada estrella en la constelación de Orión, conocida como el hombro derecho del cazador, ha recuperado parte de su brillo atenuado y parece dirigirse hacia una condición menos activa. Betelgeuse, que emite un tono distintivo carmesí, es fácilmente reconocible y se encuentra bien posicionada para su observación durante los primeros meses de cada año. Los científicos, al analizar los datos recabados por el telescopio espacial Hubble de la NASA y otros observatorios, han concluido que la estrella supergigante experimentó físicamente una explosión en 2019. En este evento, Betelgeuse generó una enorme eyección de masa superficial y perdió parte de su superficie visible. Este fenómeno, conocido como una inyección de masa coronal, CME por sus siglas en inglés, es común en nuestro propio Sol. En este proceso, una porción de la delicada atmósfera exterior del Sol, llamada corona, es expulsada por el viento solar. Sin embargo, la CME producida por Betelgeuse expulsó 400 mil millones de veces más masa que una CME promedio, lo que indica que una nube de gas caliente liberada por la estrella temporalmente oscureció parte de su luz, intensificando el extraño oscurecimiento observado. Aunque algunas predicciones sugieren una distancia mayor, Betelgeuse podría encontrarse tan cerca como a 724 años luz de la Tierra. Determinar las distancias exactas de supergigantes rojas como Betelgeuse sigue siendo un desafío para los astrónomos. A pesar de su lejanía, Betelgeuse sigue siendo una de las estrellas más brillantes en el cielo, con un brillo inherente unas 100 mil veces más intenso que el del Sol. Esta intensa energía acelera el agotamiento del combustible en Betelgeuse y se acerca a su inevitable final. Muchas gracias por ver el video. Recuerda dar like y suscribirte. Recuerda dar like y suscribirte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.